¡Suscríbete! ¡Debe creer todo el tiempo! Convocamos a las alumnas del octavo grado para presentar la danza acuarela paraguaya. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Convocamos a los alumnos del tercer curso quienes interpretarán la danza Asunción. ¡Gracias! 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 Seguidamente invitamos a los alumnos del noveno grado para presentar la danza Fiesta Patronal. ¡Gracias! 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 Vas a ser feliz En tus próximos amores No te olvides de elegir A un hombre caballeroso A un hombre caballeroso Ha puesto respetuoso Que le guste ir a bailar Siempre a la fiesta patronal A un hombre caballeroso Ha puesto respetuoso Que le guste ir a bailar Siempre a la fiesta patronal Por si no te diste cuenta, hoy te quiero confesar Que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar ¿Por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar Soy un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta para donar Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar ¿Quién te canta una canción? ¿Quién te queda sin temores? Porque la vida se vive de momentos y emociones ¿Quién te canta una canción? ¿Quién te queda sin temores? Porque la vida se vive de momentos y emociones ¡Esta pierna dentro! Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta para donar Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar ¿Quién te canta una canción? ¿Quién te queda sin temores? Porque la vida se vive de momentos y emociones ¿Quién te canta una canción? ¿Quién te queda sin temores? Porque la vida se vive de momentos y emociones Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Convocamos a los alumnos del preescolar Para deleitarnos con la canción Xeneta Paraguay Xeneta Paraguay Xeneta Paraguay Xeneta Paraguay Xeneta Paraguay Xeneta Paraguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos presentarán la danza Solito de la Silla y Cazador. ¡Suscríbete al canal! 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 Los aliados! ¡Suscríbete al canal! 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 Más fuerte los aplausos para los alumnos del tercer curso.